Por supuesto, vamos a tocar algunos puntos de la economía mundial, lo que está pasando en el mundo, y por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Entonces, a ver, hay un momento dado que da la sensación, después lo vamos a aclarar, si es sensación o es realidad, que el mundo está en guerra. Un premio Nobel de la paz inicia esta serie del siglo XX en gran escalada que es Obama, ¿no? Después de ganar el premio Nobel, empieza algunas guerras, no sabemos si para sacar la economía de Estados Unidos de su estancamiento o para tratar de mantener la hegemonía en el mundo. Son temas que a lo mejor alguien que estudie ciencias políticas lo podrá aclarar. El resultado es más guerras, más dinero en circulación, más inflación, más pobreza en el mundo. Segunda ecuación, más bombardeos. ¿Quién los hace? Los mismos países que fueron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pero te hagamos alguna observación al respecto. Si hoy miráramos el mapa de Europa, se parece mucho al mapa de la Primera Guerra Mundial de 1914. Es decir, que por un lado hay alguien que pretende la globalización y por otro lado hay alguien que pretende los nacionalismos. Y esos nacionalismos se traducen también en luchas de impuestos y en luchas, por supuesto, de monedas. Por algo será que algunos diarios financieros y económicos recomiendan el franco suizo como un activo para guardar el valor y tener el valor adquisitivo necesario. Por otro lado, Argentina indudablemente se sacude un poco por las tarifas o un poco por los impuestos que tienen las tarifas que son más crecientes. Y por otro lado, con algunas medidas que rompen en alguna medida la equidad de impuestos. Traducido, se llama Carrefour. Hay que tomarlo como ejemplo y en lugar de gritar mucho, teníamos que tratar de alguna forma a los profesionales que se aplicara como mínimo lo mismo que para Carrefour. Si ese es el resultado de la ecuación que tiene el gobierno para solucionar los problemas de desocupación que son crecientes y en una desocupación donde la pobreza, pero sobre todo la pobreza intelectual, es un gran agravante de la situación argentina. Por supuesto, hay que leer los artículos que publican los grandes especialistas en temas de educación. Entonces vamos a tener economía, política y educación como unidos por algún hilo conductor que los lleva a algún resultado. ¿Cuál es nuestro trabajo? Despejar la incógnita de esa ecuación. Le ponemos puntos suspensivos y dejamos que los señores oyentes saquen y hagan sus propias reflexiones. Gracias. 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 Gracias.